¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Señor Jesús, te quiero agradecer por lo mucho que has hecho por mí. Me has amado y me has salvado. Ahora, Señor, guárdame hasta que tú vengas. Para seguir adelante, necesito que me ayudes para poder vencer las luchas y las pruebas. No te olvides de mí, que es tan solo polvosos, pero yo confío en ti, porque tú eres el creador. ¡Suscríbete al canal! 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 Nunca debes desmayar, Jesús te puede ayudar Quizá puedas sonreír, o tal vez sufriendo estés Nunca debes desmayar, Jesús te puede ayudar En el mundo hay aflicción, también hay mucho dolor Mas yo sé que por tu amor, mi alma te alabará En el mundo hay mucho dolor Música Un día yo me maravillé, perdido estaba, la paz me encontré Nunca pensé, ni me imaginé, mas comprendí que él tenía poder Yo soy feliz, ahora sirvo a él, él es la vida de todo mi ser Y estoy contento, él ya me cambió Y así mi vida, él la transformó Y así mi vida, él es la vida de todo mi ser Y así mi vida, él es la vida de todo mi ser Me maravillé, me maravillé, me maravillé, perdido estaba, la paz me encontré Nunca pensé, nunca pensé, nunca pensé, nunca pensé Nunca pensé, ni me imaginé, mas comprendí que él tenía poder Yo soy feliz, yo soy feliz, ahora sirvo a él, él es la vida de todo mi ser Y estoy contento, ella me cambió Y así mi vida, él la transformó Y así mi vida, él es la vida de todo mi ser Sin Cristo yo viví, sin Cristo y en la soledad Problemas y mucho dolor Quedando a mi corazón Solo tú, mi dulce salvador Cambiaste mi destino la felicidad Solo tú, mi dulce salvador Cambiaste mi destino la felicidad En mi corazón En mi corazón Ya no hay dolor En mi corazón Ya no hay dolor Desde que llegaste mi Señor Desde que llegaste mi Señor Me siento tan seguro Cerca de mí Desde que llegaste mi Señor Me siento tan seguro Cerca de mí No te olvides, no te olvides Jesús es mi querido amigo Él me ama tanto Como Él no hay otro igual Sufrió por mí allá en la cruz Y es por eso que yo le sirvo Con todo el corazón Porque pronto vendrá A levantar su pueblo amado Yo sé que ya muy pronto Estaré con mi Señor Si bien le serviré Yo sé que Él será mi fuerte Amigo, tú vienes escuchando Ven ahora, ven Pídele perdón Yo sé que Él te ayudará Sí, te salvará Sí, te cambiará Cá, tú vienes escuchando No, no, no... No, 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 no... ¡Suscríbete! 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 Llegó a mi vida Esa paz y ese amor que nunca sentí Sin merecerlo Pero Dios por su amor me amó a mí Mando a su Hijo A morir, a morir en la luz por mí Es la razón de mi vivir y la razón de mi existir Por eso yo le canto así Es la razón de mi vivir y la razón de mi existir Por eso yo le canto así Es por eso que estoy aquí Es por eso que canto así Porque a Cristo yo le recibí Es por eso que estoy aquí Es por eso que canto así Porque Cristo ya vive en mí Llega mi vida Esa paz y ese amor que nunca sentí Sin merecerlo Pero Dios por tu amor me amó a mí Más o a tu hijo A morir, a morir en la cruz por mí Es la razón de mi vivir y la razón de mi existir Por eso yo le canto así Es la razón de mi vivir y la razón de mi existir Por eso yo le canto así Es por eso que estoy aquí Es por eso que canto así Porque Cristo yo le recibí Es por eso que estoy aquí Es por eso que canto así Porque Cristo ya vive en mí Un aplausia Tendrá que munnie Pero tú no quieres O sea se mantiene Es por eso que sea O sea si mantiene O sea si mantiene O sea si mantiene O sea se mantiene O sea si mantiene